Mi Matagalpa, su larga hicieron, eres grandiosa, gracias a Dios Hoy celebramos tu centenario, mi linda perla del septentrío Canta el tuquero, canta el canario, y yo te canto muy alegre esta canción Contigo fuerte, rapazón de los nubales, donde poplaron las montales de este trío Me quepa inmensa con tu grande Que lindo decir tu nombre Nicaragua, tu nombre siempre dulcito y querendo Que me regala el sabor del pilomate, la cajetita de leche y zapollón Y mañana que me toque, va de arriba, ajustando las mis cuentas ante Dios Yo traduciré tu nombre Nicaragua, y moriré feliz pensando en vos Cuando cante la lluvia en los tejados Del olor a tu tierra sentiré Y un besito pulmiche tiernamente En tu boca petita ya dejaré Que lindo decir tu nombre Nicaragua, tu nombre siempre dulcito y querendo Que me regala el sabor del pilomate, que me regala el sabor del pilomate, la cajetita de leche y zapollón Que me regala el sabor del pilomate, que me regala el sabor del pilomate, la cajetita de leche y zapollón Y mañana que me regala el sabor del pilomate, que me regala el sabor del pilomate, la cajetita de leche y zapollón Y mañana que me toque, patria mía, ajusta todas mis cuentas ante Dios Yo traduciré tu nombre Nicaragua, y moriré feliz pensando en vos ¡Gracius! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.